Ay amigos no, estoy tan cansado hoy que no he pensado grabar un video pero bueno dije que carajo vamos a grabar un video a ver que pasa Hoy me siento un poco desanimado pero no puedo creer la increíble búsqueda de Penny no la que salió Así que se las vengo a compartir como siempre hago cuando algo me gusta demasiado En Plantes Contra Zambitos cabrón así que bueno vamos a darle a ver de que se trata esto cabrón Ok hermanos decidí grabar esta misión porque es súper especial ya que nunca había visto algo así Nos vamos a enfrentar a una horda gigante de yetis y bueno la vamos a jugar en nivel 2 chiles Ya la pasé con nivel 1 chile pero me costó en serio no saben cuánto putísimo trabajo Que pues bueno, que te parece esta formación tan peculiar no? Papapum primitiva y frijol este... frijol no frijol Que pedaño se cagó ese yeti y explotó en mil pedazos imagínate Ni siquiera miles de pavos pueden derrotar un solo yeti Pero el frijol si se lo traga solamente 1 con 50 solecitos que cuesta Explota el culo del yeti y ya No ahí se está muriendo como puedes ver Y pues bueno nos da no me acuerdo cuántos soles ya no vi Y bueno también puse a la violeta reductora para reducir su poder de los yetis Y puse a la piedra esta que no es primitiva para que nos proteja porque es bastante resistente La puse con su nutriente Oh no mames no cabrón mira cuántos yetis en serio está cabronsísimo güey no También hay zombies Z-Corp ocultos en las sombras como rata No puedo creer no puedo sobrepasar la defensa vamos a quitar con los amarillos No mames no en cuanto los quité ya salieron más cabrón está chetavísima esta misión No creo que la pase no? Tu que dices la voy a pasar o no la voy a pasar? Solo tengo 7200 monedas Así que ah mira ese yetito ah que bonito Hermanos ya va a ser navidad si alguien quiere mandarme un zombie yeti por amazon de peluche Pues mándemelo por favor porque me encanta No mames no puedo creer no ve cuántos yetis cabrón no puedo matar ni uno La pavopulta nivel 5 está siendo totalmente derrotada Yo digo que es una excelente idea esta misión Pero debieron dejar que escogiéramos a las mentas Porque los yetis son demasiado poderosos cabrón y así no los podemos derrotar Pero pues bueno no? Mmm tonterías tonterías no? Ok mira que pedo mira como me torie ese zombie yeti a decir como que le gano o no le gano no? Creo que se me olvidó la cartera en la casa mejor voy por ella Que pedo no güey está cabronsísimo ¿Por qué están brillando azul? Ay no ok bueno vamos a gastar otros mil monedas en quitar estos zombies yetis Yo creo que ya no nos van a salir tantos porque Mmm pues porque no bueno ya o no sé más o menos no? ¿Tú cómo ves? Bueno no creo que nos salgan tantís No no mames no cabrón que pedo Está cabronsísima esta misión mira No sé que equipo poner Ya traté de hacer el combo de explotorredadera contra volador Y nada funciona o sea no hay manera de ganar esta misión a menos que te gastes muchísimas monedas Nutrientes o potenciadores Obviamente el azul no funciona porque el yeti es de hielo Así que bueno también puedes decir bueno en el jardín siempre puedes potenciar las plantas Ok sí pero solamente tienes dos mil soles Ahorita me están cayendo unos solecitos de repente Pero fue porque puse la pausa solar para que me dieran 150 soles de vez en cuando A ver regreso tú cabezón Ese cabezón se parece a mi tío A mi tío A uno de mi tío no? Ok bueno no importa Es lo que te estaba diciendo ¿Cómo vamos a pasar esta misión? O sea quiero una idea concreta en los comentarios Dime tú cómo pasaste esta misión Obviamente con hack si se puede Yo digo que sí Porque así ya es más fácil derrotar a estos yetis no? Pero pues mira mis plantas Tengo nivel 5 la papapulta Nivel 5 el papapú Nivel 5 la violeta Nivel 7 la piedra esta de primitiva ¡Ay! 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 ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No! 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 Ya la voy a regresar Ok Ya casi la paso Ya no nos falta que nos salgan muchos yetis no? Bueno ya no salieron tantos Yo creo que ya es lo máximo que van a salir Ya casi la pasamos Yo digo que sí la voy a pasar no? Pero pues ya me gasté 4000 monedas no? O 5000, 7000 monedas Yo digo que ya la pasé hermanos no? ¿Ustedes cómo ven? Sí, sí, sí Yo digo que ya la pasé A ver ya dejen de toriar ¡Ay! ¡Van a pasar o no! El punto es que quiero que tú me digas en los comentarios ¿Cómo la pasaste esta misión? Si la pasaste con 3 chiles Y también qué nivel tienen tus plantas Porque si no, no cuentan ¿No? Dime qué nivel tienen las plantas Y pues mira Yo traté de poner No mames no No wey No, 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 no Está muy, muy, muy cabrón En serio Yo digo que es la misión más difícil que he jugado Que no sea de rompecabezas Digo de puso No mames no Está muy difícil O sea Imagínate Tengo 3000 monedas Y tú me dices Bueno Puedes mandar a volar a los yetis Con los 3000 monedas Pero este cabezón Es un zombie Y no lo puedo mandar a volar A ver hermanos O sea Le vamos a tratar de poner un nutriente morado Un potenciador morado Para ver si lo mato Pero no mames Qué pedo No Ay no La perdí No Fui derrotado Cabrón Y bueno Lo que te trataba de decir Es que también puse a lanzadizantes primitivo Nivel 7 con trebolador Dejé unos soles para el trebolador Y los yetis no salen volando O sea Le puse Le puse vaina de soja Le puse equipo eléctrico No No hay manera de ganar A menos que tengas como 50 mil monedas Y las quieras gastar todas en potenciadores Solo se gana esto con potenciadores Y a mí no me gusta ganar solamente con eso Tal vez podría poner una hipnose Potenciada Yo creo que sí es una excelente idea ¿No? Lo voy a probar En un próximo video Pero ahorita ya me voy a la chingada Espero que te haya gustado este video de madrugada Bueno lo grabé en la madrugada Pero lo subo en la tarde Y bueno ya me voy Nos vemos en un próximo video Yo soy LaloGrafo Y los amo ¡Pum! Y ya me encantan los yetis Quiero uno Cómprame uno amigos Dale like por los yetis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!